Para el portal informativo TV Cayo Varinas y Varinas TV nos encontramos en la avenida Francia Alto Varinas donde bueno, una de las comisionadas Cuello acá en el estado Varinas se encuentra desplegada en el plan Tenaza vamos a ver que información nos tiene ella, buenas noches comisionada, que nos puede decir? Buenas noches, como están? Bueno, acá dando, activando el plan Viquingo en la tarroja Alto Varinas y dándole la máxima sensación de seguridad a la ciudad Bueno, estas fueron las palabras de la comisionada Cuello, este es el plan Viquingo, me equivoqué, me disculpo el plan Tenaza era el que teníamos hace rato, unos momentos allá en Ciudad Varinas ya la comisionada que arrancó el plan Viquingo para darle mayor seguridad a toda la población de Varinas para el portal informativo TV Cayo Varinas y Varinas TV reportó Pedro Lárez